Blue, Sneakers y Coco se encuentran jugando en el parque en un juego titulado Loco pero Coco sigue haciendo trampa y jugando de la manera incorrecta Sneakers propone jugar a sombras un juego que trata sobre caminar por la sombra y no tocar el sol porque si no los cocodrilos te comen, los niños juegan y todos se divierten obviamente en algún momento Sneakers termina por estancarse en un lugar y Coco propone hacer trampa pero Blue ve eso y busca otra solución en otro momento pasa al mismo con Blue y Coco hace lo mismo pero logra encontrar otra solución hasta el final quien no puede encontrar una solución y Coco sugiere hacer más trampa pero por fortuna una nube gigante cubrió el sol y pudieron llegar a donde tenían que llegar junto con sus madres ganando y descubriendo que realmente este juego es mucho más divertido si se respetan las reglas Oye no, espera, 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 espera ¿Qué? Falta algo No, no falta nada, literalmente fue un minuto No, quiero decir ¿No te has dado cuenta de que literalmente te saltaste un episodio? ¿Me salté un episodio? Sí, hospital Oh Bandit y Bingo se encuentran jugando a escalar en un momento Bandit se cansa y ahora quiere jugar a algo que no requiera moverse tanto por lo que los niños decidan hacer hospital en hospital Blue y siendo la doctora y Bingo siendo la enfermera y obviamente Bandit el paciente como Telemachus en un momento Telemachus llega al hospital para contarles a Blue y a Bingo que siente algo en la panza Blue y sugera que posiblemente Bandit esté embarazado No, no lo está Pero Bingo hace raros aquí se descubre que hay un gato en su panza Así que procede de su cirugía Pero lamentablemente no sale nada Bandit termina por quedarse triste Y Bingo busca una nueva solución Dando como resultado el hecho de que realmente había un ratón dentro Y el gato que está dentro de la panza de Bandit siguió ese mismo ratón Así que ahora tendrán que sacar a ambos con un pedazo de queso Y finalmente lo logran No sin antes Blue y vengarse otra vez con más inyecciones ¡Sí! 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 ¡Gracias!